Gracias por los invitazos Ponte el micro tú, anda, please El otro Esta vez tienes el bueno, eh, ojo Twitch no tiene, ¿vale? Es mi pantalón Tengo derecho a tocar mi pantalón Todo bien, perfecto, vale Quedan 38 minutos 38 minutos para que Empiece el partidito ¿Qué pasó? Pues que soy idiota y está Adiós